Otro Día Para Hacer El Fud es una banda de heavy metal oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires. El nombre de la banda surge desde la mitología nórdica. El mundo se dividía en dos partes. Por un lado estaba Midgard, que era el mundo donde habitaban los hombres, y por otro lado estaba Asgard, que era la parte donde habitaban los dioses. Entre estos dos mundos existía solamente un punto de conexión. La única manera en la cual se podía atravesar de lado a lado era por medio de un portal o puente de arcoiris. Ese portal estaba custodiado por un guerrero que portaba una poderosa espada llamada Hophud, mediante la cual se abría este puerto y se conectaban los dos mundos únicamente cuando él usaba esta poderosa espada y la enterraba en una piedra. De esa manera la banda eligió el nombre Hophud como nombre del grupo, ya que es una palabra corta, es fuerte, simboliza poder, y haciendo un paralelismo de que era la única herramienta con la cual se conectaban los dos mundos, El fin de la banda es poder lograr una conexión entre todas las personas de este mundo que escuchan y disfrutan del metal sin importar el género que sea. El metal debe ser universal y siempre debe mantenernos unidos. Por ese motivo fue la elección del nombre Hophud para la banda. Vamos entonces después de esta hermosa historia sobre Hophud, vamos a escuchar y conocer musicalmente a los chicos de Hophud con esta primera canción que se llama La Red. La Red. La Red. La Fames me deshace y ve, no te queda alante. Caer en los tambores, perdón de cruzante Saben que de ti no es, no se sabe nadie Ay, mi, mi querás, tu luz, lloy, si, libertad Ay, mi, mi querás, tu luz, lloy, si Ley, mi, 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 mi Los sueños deshacen Volver eso ya a caer En la trampa de ayer Paipen, juego actúe Palabras y frases Yo sé, tú lo creer Que el mundo está bien Hoy vi Líquedad Hoy sí Libertad Hoy vi Líquedad Yo sí Libertad Líquedad 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 Más héroe indestructible, brillar En mi armadura te inventar Detruye todo, haz un paso Es imponente, arrasará Una máquina sin veno Con tu fuerza llegarán Tan potente como el duelo Te derribarán, te derribarán Avanzando en ta y ruja sin cesar Nadie la podrá afinar Y con gran furia te aplastará Si haz un paso tú estás En mental, arrasado en ta En mental En mental, arrasado en ta En mental 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 Una máquina sin pena Forta fuerza llenará Tan potente como el suelo Te derribará Una máquina sin pena Con tal fuerza llegará Tan potente como el suelo Te derribará Te derribará A cero indestructible brillar A cero indestructible brillar A cero indestructible brillar A cero indestructible brillar Yeah